Es noticia. La diputada de la Asamblea Nacional, Oneida Guaype, denunció la precaria situación de los pacientes renales en Anzuategui. Desde el estado de Anzuategui sigo pronunciándome en contra del comportamiento perverso y criminal de las autoridades nacionales de los seguros sociales. Quienes han dejado de cumplir con su deber, quienes han dejado en estado de indefensión a los enfermos renales al no supervisar las unidades de hemodiálisis en el país. Hoy la mayoría de las unidades de hemodiálisis en Venezuela se encuentran prácticamente casi inoperativas. Específicamente en el estado de Anzuategui, en la unidad de hemodiálisis CAR de Venezuela, de 20 máquinas, solo 6 están operativas. No pudiendo esta unidad cumplir las 3 horas de tratamiento por enfermos renal, quienes tienen solo una hora en su mayoría de tratamiento. Algunos mueren de manera lenta en sus hogares. La parlamentaria exigió al régimen garantizar los medicamentos y el funcionamiento de las máquinas de diálisis de los pacientes renales. Es noticia.